¿Quieres trabajar tu tren superior? Espalda, brazos, abdomen. Este video es para ti. ¿Qué es probar, José? Probarra es motivación, es prepararte para la vida mental y físicamente, es lucha, es comunidad, probarra es trabajo por la humanidad, probarra es un estilo de vida, eso es probarra. Las dominadas son el rey de los movimientos para el tren superior, si no existiese el muscle up. El día de hoy vamos a hablar de las pulos estrictas. Hay muchas maneras de realizarlo. Hay muchas variaciones, pero hoy vamos a hacer énfasis en la más común. Vamos a hablar de su mecánica y un poco sobre su anatomía. ¿Qué tal atletas? Mi nombre es José Díaz y soy entrenador y director técnico de Probarras. Vamos con las tres claves más importantes cuando se trata de una dominada bien hecha. Al final de cada uno de estos puntos vamos a dejar unos trabajos, así que vamos a ello. Vamos con el primer punto, el agarre. Sin agarre no hay pull up, no hay dominada. Si no tienes la suficiente fuerza de agarre, va a ser muy difícil poder manejar tu peso corporal y poder realizar una dominada. Pasa mucho que atletas que están comenzando en la formación del dominio de su peso corporal quieren pasar mentón y ni siquiera pueden durar colgados 10 segundos en la barra. Por otro lado, los atletas que son avanzados, que trabajan altas repeticiones o repeticiones lastradas o pesadas, sucede mucho que pudiesen hacer dos o tres repeticiones más, pero rompen o fallan durante el proceso debido a eso mismo de que pierden el agarre. ¿Cómo solucionamos y trabajamos en esto? Primero, sumar sets o holds, suspensiones, aumentar los tiempos colgados en la barra. Segundo, jugar con los agarres. Usar una toalla puede ser bastante beneficioso para esto. Tercer punto, repeticiones. Fortalecer con flexiones de dedos puede ser una gran opción. Flexiones normales y remos. Entonces, vamos con el trabajo. Antes de la sesión de entrenamiento, testea una ronda al máximo colgado en la barra. Luego de dos o tres minutos de recuperación, realiza tres rondas al 70% de esa primera ronda que testeaste. Por ejemplo, si hiciste 20 segundos al máximo colgado y te bajaste, serían tres rondas de 14 segundos colgados. Vamos con el segundo punto, las abdominales. El core. El fortalecimiento de la zona media es sumamente importante cuando se habla de las pull-ups. Si no sabes activar y controlar tus abdominales durante las pull-ups, pueden ocurrir balanceos o inestabilidades que van a originar que no tengas control durante el movimiento. Y entonces vas a luchar más de la cuenta y quizás vas a dejar de hacer repeticiones que deberías estar logrando. Entonces, un abdomen fuerte te va a proveer estabilidad a la hora de hacer tus dominadas. Además, eso te va a ayudar en la respiración, ya que esa es una de sus funciones principales, hacer que respires. La cual es un factor muy importante a la hora de hacer las dominadas. Y entonces, ya que necesitamos fortalecer nuestro abdomen, vamos con unos trabajos para ello. Entonces vamos a empezar con las elevaciones de pierna colgado en la barra. La primera opción para atletas en formación es trabajar entre 10 a 15 repeticiones colgados por 3 rondas. Entonces, relajar bien hombros, brazos completamente extendidos y enfocarse en la zona media, elevando la rodilla lo más posible. La segunda opción tenemos con las piernas extendidas para atletas intermedios, con ya cierta fuerza abdominal, trabajar entre 6 a 8 repeticiones por 3 rondas. Esto también es muy importante incluirlo para fortalecer muy bien el core, son las elevaciones de pierna en suelo. Piernas extendidas por 10 repeticiones, controladas por 3 rondas. Y, para finalizar, incluir las extensiones de espalda baja para trabajar lo que es la parte posterior de la espalda. Entre 15 a 20 repeticiones por 3 rondas. Ok, vamos con el tercer punto, la escápula. Esta es la clave de todo, de aquí viene todo. La escápula es el poder central cuando se habla de la parte superior del cuerpo. Cada posición donde la pongamos va a afectar de manera distinta cómo activamos la parte superior del cuerpo. Para mantenerlo simple, hay 4 posiciones o movimientos principales de la escápula. Las elevaciones, las depresiones, las protracciones y las retracciones. Cada una de estas posiciones activan diferentes músculos y estas se pueden combinar dependiendo de los ejercicios. Llámese movimientos de alada. Empuje. O incluso hasta cargas externas. Y entonces, cada movimiento de la parte superior del cuerpo requiere una o más de estas posiciones para mantener el cuerpo seguro, absorber la mayor ganancia posible y sacar lo mejor del trabajo que estés haciendo. Hay una gran cantidad de músculos involucrados en las dominadas. Los bíceps, los dorsales, el infraespinoso, los trapezos inferiores, incluso el pectoral menor, por decir algunos. Todos estos músculos están conectados a la escápula. Esto lo hace muy importante. Entonces, dependiendo de donde posiciones la escápula, vas a contraer ciertos músculos. Y esto es sumamente importante y necesario a la hora de hacer los ejercicios bien. En el caso de las dominadas, se debe comenzar con una retracción y depresión escapular. Y esto se debe mantener durante todo el proceso de la repetición. Arriba y abajo. Esto va a permitir posicionar de manera segura sus articulaciones y una buena contracción de los músculos correctos del movimiento. Es muy común ver atletas haciendo las dominadas elevando demasiado los hombros y llevándolos demasiado al frente. Déjame decirte, atleta, que si eso está sucediendo en las primeras repeticiones, le estás haciendo daño a tu cuerpo, le estás haciendo daño a tus hombros. Y realmente no estás lo suficientemente fuerte. Entonces, si esto sucede, deberías considerar el comenzar a hacer las dominadas otra vez de cero. Es muy importante que actives bien tus escápulas y que utilices el poder central de tu espalda para hacer las dominadas. Y proyectar siempre el pecho a la barra. Una de las funciones principales de los dorsales y los trapecios inferiores es poder bajar los hombros, realizar la depresión escapular. Entonces, una manera de ver si las dominadas se están haciendo mal o en mala forma es si el atleta cuando está haciendo el movimiento en la parte superior, se le ven los trapecios superiores. Se le muestran demasiado. Eso quiere decir que no está activando bien sus escápulas y estás compensando con la debilidad de tus trapecios inferiores. Y no tienes realmente una buena conciencia corporal de tu escápula. Otro buen indicio para saber si alguien está haciendo una dominada bien hecha es asegurarse que durante el proceso del movimiento, el atleta puede abrir bien su pecho. Que el pecho se muestre durante la dominada. Entonces, es muy importante que el pecho siempre esté por el frente de los hombros para garantizar que hay una muy buena contracción muscular y una muy buena activación escapular. Entonces, vamos al trabajo. Vamos a aprender a activar tus escápulas para lograr hacer las dominadas bien hechas. Como primera opción está simular la pull-up sentado para activar tu core y poder hacer la retracción escapular. Entonces, brazos arriba, hago la retracción escapular, pellizco dorsal y luego saco pecho para realizar la depresión. Hago el jalón, subo y bajo. La idea son tres rondas de diez repeticiones. La segunda opción es trabajar igual sentado, pero esta vez vas a hacer la retracción y la depresión escapular simulando la dominada, pero con una banda de resistencia. La idea es igual, tres rondas de diez repeticiones. Una tercera opción es trabajar en la paralela asistido con los pies. Flexionas las piernas, mantienes los brazos bien extendidos desde el inicio, retraes, sacas pecho para la depresión y haces el jalón y te ayudas con los pies para ir asimilando el movimiento y cómo se debe hacer bien la retracción escapular. Y la última opción, colgado en la barra, brazos completamente extendidos, te vas a enfocar en tu espalda, vas a retraer dorsal, pellizcar tus dorsales, luego proyectas el pecho a la barra y vuelves otra vez a la posición estacionaria. La idea es igual, diez repeticiones por tres rondas. Como vieron, son opciones para trabajar desde la menor dificultad a la mayor dificultad para mejorar en tu activación escapular. Entonces ya lo saben atletas, hazlas dominadas de manera correcta. Este es un ejercicio increíble, si lo haces bien, solo lo hará bien a tu cuerpo. No comprometas la forma, enfócate en hacer las cosas bien, ¿ok? Principalmente enfócate en las escápulas, es un factor sumamente importante cuando se realizan ejercicios que involucran la parte superior del cuerpo. Entonces, a tomar en cuenta y a trabajar en el agarre, en fortalecer tu abdomen y en saber controlar y activar tus escápulas. Entonces, atleta, te invito a que te unas a la comunidad Pro Barras, te suscribas a este canal y pendiente con esa dominada. ¡Nos fui!